Gracias por visitarnos, realmente, bueno, ya ves el marco, la gente respondió, hemos hasta cortado algunas inscripciones por la cantidad que teníamos, nosotros tenemos un programa muy extenso, son tres días, y la verdad que estamos siempre sorprendidos con la gente realizando una prueba oficiada por la Federación Escuestra Argentina y con nivel internacional a través de la FEI, pero también es a lo largo de las jornadas y como va finalizando y como se va desarrollando, también muy feliz de tener un grupo de gente alrededor, mis dos hijos, mi mujer, mi familia y sobre todo toda la gente amiga y del entorno típico que están siempre apoyando y tratando de que esto funcione cada vez mejor. La verdad que fue un año espléndido para todos, la clasificación que logramos, los cupos que logramos con los caballos que saltaron el panamericano, los jinetes fueron espléndidos, hicieron un trabajo bárbaro, el entrenador, el jefe de equipos, en fin, un trabajo desde todo punto de vista extraordinario, nos faltó a lo mejor un poquito de suerte, pero la verdad creo que si seguimos trabajando tan seriamente vamos a llegar al objetivo y también logramos las plazas para Francia, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de que uno de los caballos era cría nuestra, pero en definitiva ahí lo que funcionó muy bien fue todo el equipo en general, ¿no? La gestión que se está haciendo desde el punto de vista de federación, estamos trabajando todos a la par y la verdad que yo pido a los clubes que hagan un esfuerzo, sé que la situación económica no es buena, pero tenemos que sobrellevar esto, tenemos que darle nivel a nuestro deporte y la única forma de hacerlo es a través de los clubes, no hay otra forma, los dirigentes tenemos que hacer un esfuerzo para que a veces, a lo mejor, si los eventos deportivamente no son tan rentables, tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar los eventos y a lo mejor no pensar solamente en el dinero que queda en cada evento. Yo sé que la situación es difícil, a lo mejor es complicada, pero hay que hacer el esfuerzo porque yo creo que esas cosas, esos esfuerzos después vuelven, en calidad de concurso, calidad de caballos y gente que se acerca al deporte. La verdad que no venía montando tan bien desde que empecé y de a poco uno se va poniendo, yo estuve unos meses sin montar por un problema en la rodilla y bueno, tarde, como los caballos también se fueron poniendo. Daska lo tengo hace poco, es de propiedad de Leo Moschini, de Marquitos y de Fede y lo salté cuando Leo se fue a Europa, pero ahí me lastimé yo la rodilla, entonces quedó sin saltar, después lo salté en el alemán y ahí Leo me dijo que me lo lleve para mi casa y lo salté de fin de semana en La Plata para poner un poquitito y bueno, acá este concurso que nos fue espectacular. El material está muy actualizado, la cuchara actualizada, entonces cada toque en otro concurso hace cero y acá por eso te caen dos palos y saltó igual que en un concurso que hiciste cero, tocando dos saltos y en los otros concursos te cantan cero, acá se caen. Damián entró primero, parecía que nadie lo iba a poder superar y vos cerraste la pista pasando al primer lugar. Me obligó Leo un poco porque yo iba por detrás a la 2 y me dice dale, anda por delante, me dice. Como diciendo, si ya piste mil veces vuelta más cerca, ¿qué no vas a hacer la vuelta por delante? Y por suerte salió bien y viajó súper parejo en todos lados, entonces ahí parece que no vas rápido, pero vas rápido. Por suerte la verdad que tenemos un grupo espectacular, somos todos amigos, Paco, Nahuel, el Ruso, Facundo, en verdad entre todos nos ayudamos, entre todos, porque creo que es la única forma que pueda mejorar el deporte. Esa es como Leo, que me pase un caballo a mí, es fomentar, tiene mucho, yo por él tenía menos y me ayuda. Pero por suerte no hay, no tenemos envidia, no nos prestamos el protector, lo que precise, el otro un freno, lo que sea, un par de espuelas estamos abiertos a, nos ayudamos entre todos, de la única forma creo. Y es difícil, antes me parece que no era así, es un deporte muy individual, que vos, obviamente, el Ruso es mi amigo que yo le quería ganar hoy, pero si él precisa un protector yo se lo presto, ¿no? Después salimos y disfrutamos juntos, no importa quién ganó. ¡Gracias!